... Muy buenas, vamos a dar comienzo a una de las conferencias programadas dentro del Congreso Internacional Virtual de Educación Inclusiva en la Universidad. En este caso se trata de una ponencia con el título de la educación abierta como motor de inclusión y desarrollo económico a cargo de Esteban Romero Frías y Javier Cantón Correa. En mi caso soy Esteban, ambos estamos vinculados a Medialab UGR, Laboratorio de Investigación en Cultura y Sociedad Digital de la Universidad de Granada. El tema de la educación abierta es un tema clave dentro de nuestras preocupaciones y además es un tema, un movimiento que a lo largo de la última década ha puesto de manifiesto las posibilidades que los planteamientos abiertos en educación pueden plantear tanto para la inclusión como para el desarrollo económico. En una primera parte de esta presentación de lo que vamos a hablar es de qué es la educación abierta. La educación abierta, por educación abierta, ante lo que nos encontramos, es fundamentalmente ante una filosofía, una filosofía con la que las personas que se dedican a la educación producen, comparten y construyen conocimiento. Lo que se procura principalmente es intentar eliminar las barreras que impiden acceder a los contenidos, a los recursos, a las relaciones que el sistema educativo, dentro de sus niveles más altos, ofrece. En ese sentido, la colaboración es fundamental, dentro de lo que la colaboración y la cooperación es fundamental dentro de las características de este fenómeno, de la educación abierta, así como los artefactos legales que permiten que esto se lleve a cabo. Estamos sobre todo ante una cuestión, como veremos a continuación, de licencias, de marcos legales que nos permitan la reutilización de una serie de recursos. ¿Qué significa abierto? Se habla de las 5R. Cuando hablamos de abierto hablamos de una serie de libertades. Esas 5R serían, por un lado, la libertad de retener un contenido, de almacenarlo de acuerdo a tus necesidades. En segundo lugar, de reutilizarlo, emplearlo para aquellos fines que se adecúen a tus necesidades. Revisarlo. Por revisarlo, de lo que hablamos es de adaptarlo, ajustarlo, modificarlo o alterarlo para poder adecuarlo a esas necesidades que comentábamos. El remix, la capacidad de remezclarlo, nos referimos a la posibilidad de combinar esos contenidos abiertos con otros para generar nuevos artefactos, nuevos artefactos que puedan tener una finalidad educativa. Y la última de la libertad es la libertad de la redistribución del contenido, que sería la posibilidad de generar copias y de distribuirla entre aquellos que pueden estar interesados. Es muy importante, cuando hablamos de abierto, diferenciar entre dos conceptos. Por un lado, tenemos un término que se utiliza en muchos casos como sinónimo, que es el término free. El término free en inglés puede ser traducido de dos maneras. Por un lado, gratuito. Y por otro lado, libre. Generalmente, cuando hablamos de filosofías abiertas o de filosofías libres, muchas veces la característica que más nos atrae de ella es la gratuidad. Sin embargo, lo realmente potente del movimiento de educación abierta no es la gratuidad de los recursos, sino es la libertad que tenemos para aplicar esas cinco libertades de las que hablábamos anteriormente. Es decir, la capacidad para reutilizar esos contenidos y adaptarlos a diversas necesidades. De manera análoga a lo que ocurre con el movimiento de software libre, lo que intentamos es no reinventar la rueda, sino trabajar siempre sobre aquellos contenidos que se han generado anteriormente y mejorarlos. Es decir, ser incrementales en los desarrollos y no tener que estar continuamente generando desde cero. La capacidad o la característica de ser libre es lo que diferencia el ejemplo, digamos, como puede ser Wikipedia. Wikipedia es el mayor artefacto enciclopédico que ha generado la humanidad, una obra para la divulgación del conocimiento. Wikipedia es gratis, pero realmente el potencial de Wikipedia reside en que es libre. Es decir, si vamos al final de cualquiera de las páginas de Wikipedia, veremos que posee una licencia Creative Commons, Sharealike, que significa que puedes utilizar ese contenido de cualquier forma que tú desees, siempre que atribuyas la procedencia a Wikipedia y que la licencia que le otorgues al nuevo contenido que genere, a partir de lo que ahí encuentras, sea una licencia igual a la que utiliza Wikipedia. Frente a esto podemos comparar otro tipo de recursos enciclopédicos que podemos encontrar de manera gratuita en Internet, pero que al disponer de un copyright impiden el que se pueda hacer esa reutilización de los contenidos, sino simplemente, pues, digamos, citarlos. Por eso estamos ante un tema clave, que es el tema de los derechos de autor. No solamente existen modelos como el copyright para poder gestionar los derechos económicos sobre los contenidos, es decir, el copyright lo que permite es garantizar que un autor pueda obtener una serie de rendimientos económicos del contenido que ha generado. Sin embargo, en el ámbito educativo, muchas veces esos rendimientos económicos no se van a producir y el copyright lo único que hace es actuar como un limitante de cara al desarrollo de iniciativas que puedan ser disruptivas en el ámbito de la educación. Por eso surgen otro tipo de licencias, como son las licencias Creative Commons. Las licencias Creative Commons son licencias de copyright, pero atenuadas. Podemos encontrar diversos tipos de licencias. Por ejemplo, la licencia Creative Commons by, o atribución, la única exigencia que da a aquella persona que utilice esos contenidos es que cite el origen de esos contenidos, que cite el autor de esos contenidos. Por lo demás puede hacer con ellos lo que quiera. Puede modificarlo, puede transformarlo y volverlo a licenciar con un copyright, puede utilizarlo con fines económicos, comerciales, etc. Igual que esa licencia, tenemos otras más restrictivas. Por poner un ejemplo, la licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivados. Esta licencia lo que permite al creador es establecer un límite al uso que se puede hacer de su contenido en el que se obliga a citar a ese autor, no se permite hacer un uso comercial de esa licencia y tampoco se permite hacer un contenido derivado de las mismas. Las seis licencias Creative Commons de las que hablamos nos ofrecen una amplia variedad para adecuar el marco legal a los objetivos que tenemos. En el caso de los recursos educativos abiertos, estaríamos hablando de modelos que utilice este sistema Creative Commons y siempre se prefieren aquellos que permitan generar unas dinámicas de recursos educativos abiertos. Por ejemplo, en ese sentido, la licencia más potente sería la licencia atribución, compartir igual. Una licencia que lo que hace es generar una cadena de materiales que se licencian todos con licencias abiertas. Esa es precisamente la licencia que utiliza Wikipedia. Dentro de este movimiento de educación abierta vamos a encontrar el recurso educativo abierto, donde se encuentra una variedad muy amplia que engloban iniciativas como pueden ser los Open Test Books, los libros de texto abiertos, los cursos abiertos, tenemos el OpenCourseWare desarrollado por el MIT en Estados Unidos, en Boston, desde hace ya más de 10 años, tenemos los MOOCs, los cursos online masivos abiertos y otras diversas manifestaciones de recursos que de una u otra manera, incluso aquellos que no se hacen con fines puramente educativos, nos permiten generar materiales que puedan ser reutilizados en este ámbito. ¿Por qué hablamos también de lo digital? ¿Por qué lo digital va intrínsecamente unido al movimiento de la educación abierta? Fundamentalmente porque lo digital supone el fin de la escasez. En un entorno en el que no teníamos la capacidad de reproducir, sin coste, una serie de materiales y distribuirlos, eso se hacía mucho más complicado. Porque, por ejemplo, tener un libro y generar una copia tenía un coste asociado mucho mayor que simplemente copiar un archivo y mandarlo por correo electrónico, publicarlo a una web y que sea de libre acceso. Por tanto, lo que pueda ser la educación digital, las pedagogías digitales, tienen como una de sus bases lo que es la educación abierta. Dentro de esta idea de educación digital o de pedagogías digitales, no solamente lo abierto constituye una de sus características principales, sino que hay otra serie de dinámicas que se generan en torno a lo que sería la educación abierta. Hablaríamos también de la necesidad de fomentar lo cooperativo, lo público, lo experimental, lo disruptivo y también la continuidad, la continuidad entre lo que son la esfera de lo físico, de la educación en el entorno físico, con la esfera de la educación en entornos virtuales. Antes de pasar a desarrollar todas las implicaciones que desde el punto de vista de la inclusividad y del desarrollo económico puede tener la educación abierta, queremos citar algunos ejemplos de estos distintos enfoques que os acabo de mencionar en relación a las pedagogías digitales. Por un lado tenemos el enfoque cooperativo. Quizá el ejemplo más preclaro de enfoque cooperativo es justamente la realización que supone Wikipedia, una obra colectiva en el que la autoría desaparece, deja de ser relevante, por mucho que tengamos la posibilidad de saber quién ha hecho cada cambio en Wikipedia desde que se creó cada uno de los artículos hace ya más de 10 años. Por otra parte tenemos el enfoque público. El enfoque público también es muy importante porque no habla de la tendencia de los docentes e incluso también de los propios estudiantes a desarrollar dinámicas, digamos, ciudadanas en las que lo que se pretende es llevar la educación no solamente a lo que es el aula, sino también a otro entorno. Existe ahí una filosofía como es la del working out loud que lo que nos dice es que si queremos fomentar la innovación, queremos fomentar la cooperación, es fundamental que los demás sepan en qué estamos trabajando. Las identidades digitales en ese sentido son fundamentales para poder desarrollar todo lo que es enfoque público. A partir de nuestra presencia en red podemos conectar con los demás. Dentro de lo que es el enfoque experimental en educación y también muy ligado a estos procesos de educación abierta, tenemos metodologías como puede ser el design thinking que se ha aplicado de manera muy intensiva en educación y que lo que permite es desarrollar toda una serie de dinámicas creativas y de innovación a través de una metodología. Todo esto con procesos abiertos y con procesos de los cuales pueden salir también materiales que tengan licencias libres. Dentro de la parte de experimentación no quería dejar de manifestar la importancia que tienen los laboratorios sociales o los laboratorios ciudadanos dentro de los cuales se encuentra Media Lab UGR, al cual pertenecemos tanto Javier como yo. El Media Lab UGR es un laboratorio de investigación en cultura y sociedad digital y trabaja sobre las bases de explorar todas las posibilidades que nos da la sociedad digital desde un punto de vista de la innovación, de la experimentación, del prototipado, de valorar todo lo que son los procesos abiertos, participados y no solamente centrados en la universidad, sino de cara a lo que es la ciudadanía. Por último, también mencionar lo que sería el enfoque disruptivo. La tecnología que posibilita esta educación abierta también genera disrupción dentro de los entornos en los que se manifiesta. Por ejemplo, aquellas aulas, aquellas clases en las que las pantallas, los teléfonos móviles, las tablets irrumpen, se convierten en muchos casos para muchos profesores en una amenaza, dado que no saben qué está ocurriendo ahí. En estos casos, muchas veces, en vez de aprovechar la riqueza de estos artefactos, acabamos empobreciendo la experiencia que realizan los estudiantes con estos dispositivos, prohibiéndolo o simplemente ir realizando uso muy poco sofisticado y poco creativo de estas herramientas. En ese sentido, entramos ya en algunas de las experiencias que desde el punto de vista de la inclusión y el desarrollo económico han tenido un mayor impacto. Os dejo, en este caso, con mi compañero Javier Cantón que va a continuar hablándonos de la experiencia de Sugata Mitra en la India. El experimento que realizó Sugata Mitra, un profesor indio que trabajaba en Estados Unidos, conocido como Hall in the Wall, consistía básicamente en dejar como libre acceso un ordenador en mitad de la calle, un ordenador incrustado en un muro de hormigón. La idea era demostrar un poco que los niños aprendían informática de una manera prácticamente intuitiva. Y el experimento, de hecho, también puso de manifiesto que incluso el aprendizaje se elaboraba entre los propios niños, ayudándose los unos a los otros. Por tanto, el experimento al final también demostraba que lo abierto, en el sentido en el que Esteban hablaba antes de free, de libre, ayuda y efectivamente implica un desarrollo, primero educativo, más tarde económico, de una zona efectivamente empobrecida, como eran los barrios, los slam dogs de la India. El experimento de Hall in the Wall se ha replicado varias veces y los resultados siguen mostrando esa diversidad y ese desarrollo en el aprendizaje de una manera casi innata y efectivamente como se ve en los infantes, en los niños. Entonces, cuando hablamos de los Open Educational Resources, es decir, de los recursos de educación abierta, la pregunta que muchas veces nos planteamos es ¿pero estos recursos que son free, que son libres y que también implican que son gratuitos, pueden ayudar? Es decir, ¿hay una relación entre estos recursos educativos abiertos y el propio desarrollo económico? Pues la respuesta es que sí. Es decir, que sí que puede coayuvar al desarrollo económico, sí que puede incentivar el desarrollo económico determinada iniciativa abierta, ¿no? Es decir, ¿es monetizable algo que es gratuito? Pues sí. ¿Por qué? Bueno, primero, porque todo lo abierto permite una entrada rápida en el mercado, permite la penetración, por ejemplo, de una marca, de un producto en el mercado y permite alcanzar cuotas de mercado que a lo mejor, si eso fuera, si no fuera abierto, no se conseguiría de la misma forma. El ejemplo más clásico que se puede poner para esto es el sistema operativo Android, cuya liberalización, es decir, es un sistema operativo que crea Google y que además Google abre, es decir, lo deja de manera abierta para todo el mundo y gracias a eso consigue que hoy día tres de cada cuatro móviles que se venden en el mundo tengan este sistema operativo y de hecho también lo que se consigue es que esto implica que, vamos, todos los defensores del open software, del software libre, implica que además son mejorables, que los propios desarrolladores se implican en el desarrollo de este software y que consiguen cada vez mejorar mucho más, entre todos, el sistema operativo o cualquier otro programa que se abra al público. El ejemplo que ha puesto Esteban antes también es paradigmático para esto, es decir, la Wikipedia muestra que algo abierto a todo el mundo continuamente mejora, porque una de las grandes críticas que se le hacía a la Wikipedia era que eso no iba a tener ningún control y que cómo iba a ser comparable a la encarta, por ejemplo, de Microsoft, que estaba hecha por expertos reconocidos de su distinta materia y se ha visto que la creación de esa inteligencia colaborativa que es la Wikipedia sí que pasa por unos filtros y sí que al final cumple unos criterios de calidad bastante aceptables, de tal forma que la Wikipedia hoy día es la enciclopedia mundial así aceptada. Luego, lo abierto, lo gratuito, genera también ingresos a través, por ejemplo, de la publicidad o de los modelos de suscripción, del freemium y el premium, o de las cuotas de inscripción, las donaciones, es decir, servicios como Udemy, para estudiar, empiezan siendo gratuitos, es decir, hay cursos gratuitos, pero luego si alguien quiere el título, como pasa en Coursera, o si alguien quiere algo, una especialización un poco más concreta o un aumento de calidad en esa educación, pues se paga por un poco más, por el acceso a determinados servicios adicionales. Facebook, por ejemplo, es gratuito, pero la publicidad que hay dentro, no, o Google, el uso de Google es gratuito, pero se genera una publicidad, genera unos beneficios y eso se genera dentro de un modelo abierto, y de un modelo de recursos educacionales abiertos también, o Spotify, por ejemplo, permite un acceso gratuito, pero si no quieres tener publicidad, si quieres tenerlo también en el móvil, etc., es decir, si quieres unos servicios adicionales, pagas un extra, pagas algo más, por tener acceso a una serie de servicios, ya digo, extraordinarios, pero que empiezan desde un modelo abierto. Luego, lo abierto genera, pues hay un ingreso a través de una serie de servicios adicionales, como estamos hablando, o incluso a través de ventas directas o indirectas, es decir, digamos que lo abierto es como un primer paso para que la gente pueda conocer ese servicio y a partir de ahí el que quiera seguir accediendo a los servicios extras, pues que pague. Luego, todo lo abierto genera también toda una serie de innovaciones, por cuanto ese tipo de licencias abiertas de las que hablaba Esteban, también hace que la gente utilice ese tipo de servicios, ese tipo de recursos para mejorarlos también a su manera y así poder seguir avanzando. ¿Por qué? Porque al final lo abierto hace también un mejor uso de lo que ya tenemos, es decir, una vez que tú abres el recurso que sea a la sociedad, la sociedad luego lo mejora enormemente y además es así, ¿no? Es decir, porque lo abierto no está nunca acabado por esa característica de la remezcla, porque la gente luego está dispuesta a hacer algo más o porque alguien puede ver que tu producto es bueno pero es mejorable en algo más y por eso, si lo has dejado abierto, alguien puede utilizarlo. Esto ocurre también igual en todo lo que es la investigación reproducible, es decir, el hecho de que tú hagas una investigación y tengas unos resultados, hoy día una tendencia, pues no sé, como hizo por ejemplo Piketty, en su famosa y reciente obra del Capital del siglo XXI, puso a disposición de todo el mundo la base de datos sobre la que construyó su magnífica obra y gracias a eso la gente podía replicar los resultados y ver si la investigación daba los resultados correctos que le daba a Thomas Piketty en su investigación. Por tanto, todo lo que son trabajos abiertos de este tipo no están acabados, sino que además se expanden y evolucionan a través de este uso que la sociedad le da. Por tanto, respondiendo a la pregunta, ¿incrementa el desarrollo económico los recursos educativos abiertos? La respuesta es que sí, ¿por qué? Primero, porque incrementa el acceso a la educación. Ya esa ventaja, que no tendríamos en otro tipo de sistemas más cerrados, implica una serie de ventajas muy considerables. Es decir, estamos hablando que la educación es abierta, o sea, es gratuita efectivamente en la mayoría de los sistemas educativos del mundo, pero es que el hecho de que esté en Internet la hace todavía más accesible que antes. Es decir, pega un salto cualitativo en cuanto a acceso a la educación. Luego, proporciona a los estudiantes un autoconocimiento, digámoslo así, o por lo menos una oportunidad para evaluar muy críticamente y muy reflexivamente, planificar sus elecciones y evaluar si estas son correctas. Es decir, ¿qué quiero yo estudiar? ¿En qué me quiero yo centrar? Y el abanico de posibilidades es muy amplio. Cuando yo estudiaba en la universidad, bueno, pues si quería estudiar, por ejemplo, periodismo y no estaba el grado disponible, la licenciatura disponible en tu ciudad, tenías que desplazarte a otra. Y tampoco lo daba la UNED, claro, la universidad a distancia. Esto también cambia con esto. Es decir, ya ahora se puede estudiar por Internet y esto significa que puedes configurar mucho mejor tu currículum, puedes configurar mucho mejor tu itinerario académico en función de tu preferencia y no en función de los itinerarios cerrados que en un momento dado la institución educativa ofrece al estudiante. Luego, para las universidades, todo lo que son los cursos abiertos sirve como una especie de carta de presentación de la propia universidad para todo aquel que no la conoce, muestra sus resultados, digamoslo así, intelectuales, promociona el perfil de esa universidad como una universidad abierta, moderna, que ofrece determinadas especializaciones en determinados títulos y, además, esto significa que esto atrae a determinado tipo de estudiantes que se pueden plantear estudiar, si no una carrera larga, bueno, pues determinado tipo de cursos de verano o cursos de especialización o másteres dentro de esa universidad. Es decir, forma parte de una presentación de la marca personal, de la marca de empresa de la universidad y, por tanto, al final sí que es monetizable. Ese recurso originalmente abierto así puede servir como efecto llamada, digámoslo así, para los estudiantes que se acerquen a esa universidad para seguir estudiando cualquier otro contenido. Luego, al igual que hablábamos antes con ese tipo de empresas, puede servir para que determinado tipo de exploraciones que está haciendo un estudiante, bueno, pues que ahora le interesa un determinado tema y estudia o se interesa por una serie de cursos sobre ese tema, ese estudiante puede estar dispuesto a pagar por un certificado o por una especialización mucho más completa y con su título homologado, etcétera, que el que no lo ha aprobado, el que no exista, el hecho de que no exista ese recurso abierto. Por tanto, es otra forma de conseguir, con un modelo freemium, con un modelo gratuito, conseguir una cuota un poco más monetizada, que sería el premio. Luego, parece que no, pero todo este tipo de recursos abiertos acelera el aprendizaje porque está promoviendo un tipo de recursos educacionales que está muy actualizado, es decir, no es como cuando compra un libro de texto y ya está cerrado como tal y en cinco años a lo mejor ese libro de texto se ha quedado obsoleto. Los libros de texto abiertos son actualizables y de hecho tú puedes tener una copia gratuita y esa copia se va actualizando conforme el propio autor actualiza determinado contenido de ese libro y además todo el feedback que se genera entre el alumno y el profesor, todo eso acelera el aprendizaje y mejora el curso en ediciones siguientes, es decir, es mucho más dinámico que una clase de la universidad tradicional o de cualquier institución educativa que per se ya está mucho más acotada y está mucho más en principio cerrada a la innovación. Luego se añade valor a todo lo que es la producción de conocimiento, se están produciendo artefactos digitales como tales y la universidad al final, aunque ahora quizá está empezando a reconocerlo, luego se reconocerán como al final producción académica al fin y al cabo, por tanto es una producción más y añade valor a esa producción del conocimiento que se hace desde la propia institución. Se reduce, por ejemplo, el tiempo de preparación del profesorado o de los profesionales en general por cuanto motiva a que la gente pueda especializarse ya desde el principio en aquellos temas que le interesan especialmente. Genera, por ejemplo, también un ahorro de costes por cuanto no hay que imprimir libros de texto, sino que ya están los libros de texto abiertos y solo se lo imprime el que lo desea tener en papel. En definitiva, mejora y aumenta la calidad también de la educación y además en esa colaboración y en esa retroalimentación que se establece entre profesores y alumnos se genera esa innovación, ya digo, a través de la colaboración. Por tanto, no es solo que se puedan generar ingresos concretos o beneficios cuantificables, sino que además también reduce los costes. Por otro lado, y sobre todo en ese pico que se establece, en ese triángulo que hay en la educación entre la calidad, el acceso y el coste, bueno, al aumentarse el acceso, pero eso sí, siempre teniendo en cuenta que hay que no dejar de lado la variable de la calidad, es decir, que aunque se aumente el acceso, esto no significa que no vaya en detrimento de la calidad, sino que suponga un incentivo para mejorar la calidad de todo este tipo de cursos y teniendo en cuenta que la tercera pata, que es el coste, como diría Rischin, estamos en la sociedad de coste marginal cero, es decir, una vez que el coste es cero de este curso y que un nuevo alumno se inscriba, no supone para nosotros un coste adicional, en cuanto a este triángulo está así configurado y en cuanto no hay esa escasez de la que hablaba antes Esteban y existen toda esta serie de plataformas como Coursera, como MeetX, como la Academia Khan, como Udemy, iTunes, de Apple también tiene su propia universidad, Open Study, Udacity, en fin, hay un montón de plataformas, en España, por ejemplo, MiriadaX o Coursera también está haciendo ahora curso en español, pero todas estas plataformas cuidan mucho la calidad de sus recursos abiertos porque saben que es una plataforma para todo aquel que quiera pagar por determinados servicios, como el hecho de tener un certificado o el hecho de acceder a otro curso mucho más completo, tiene esa posibilidad. Entonces, todo este tipo de recursos educacionales ya significan un desarrollo económico, significan también un desarrollo social por cuanto aumentan la habilidad y la competencia de la gente que estudia en este tipo de cursos y que se interesa por este tipo de educación y todo ello además se basa, ya digo, o por lo menos con la cabeza puesta en que hace falta un cambio, hace falta un aumento de la calidad de estos cursos, es decir, siempre que se mantenga la calidad de estos cursos y siempre que cambie un poco el modo de pensar, el mindset, digamos, del alumno y sepa y sea consciente de lo que significa este tipo de educación, ya digo, el desarrollo social y económico está prácticamente garantizado, es decir, en todo este ecosistema de recursos abiertos, no solo de educacionales, es decir, todo lo que es el open software o el open data o el open access, el acceso a determinado tipo de publicación y de investigación, al final todo esto redunda en un aumento de la calidad y en un aumento de la rentabilidad y del desarrollo social y económico, ¿por qué? Bueno, porque educar al final es compartir, educar es expandir, es crear, es recrear, es remezclar, es reconocer, es abrir y es sobre todo emancipar, porque como decía Ranciers, quien enseña sin emancipar a tonta, es decir, siempre partimos de la base de que la enseñanza, de que la educación y sobre todo la educación abierta es el primer paso para la emancipación del individuo y si no, estamos poniendo el norte sobre qué es la educación. Hasta aquí estos apuntes, breves apuntes, digámoslo así, sobre qué beneficios pueden traer los recursos educacionales abiertos y si hay alguna relación con el desarrollo económico, bueno, pues aquí hemos lanzado algunas pistas, nosotros desde Media Lab UGR creemos que es así, que sí que hay una clara relación y que además, bueno, pues hay que ir apostando cada vez más por este tipo de educación abierta, las universidades tienen que irse abriendo a la sociedad de esta forma y los recursos educacionales abiertos pueden ser una buena vía y, bueno, desde Media Lab también trabajamos de manera inclusiva en este tipo de temas y, bueno, pues invitamos a que todo aquel que se dedique a la educación se plantee abrir lo más que pueda todo ese tipo de recursos porque, como estáis viendo, redundan enormemente en la sociedad y en la economía de la región donde se establece. Nada más, desde Media Lab UGR agradecer la invitación que nos hicieron desde el Congreso para participar en él y muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo.